Sí, parece que hay alguien que interpreta a alguien que sabe de vinos. ¿O esas muecas exageradas no son parte de un papel? Es que son artistas. Sale la escena y en un segundo pueden componer un personaje. ¿Crees que necesitan vestuarios o maquillaje? Para nada. Es parte de su naturaleza. Como ella, que ahora es una mujer. Ahora está pensando en la lista del supermercado. Improvisamos en cualquier situación. Cada gesto, cada mirada controlada para disimular lo que sea. ¿Un koala rosa? Ah, era justo lo que necesitaba. Son habilidades que perfeccionamos desde niños. Como la de fingir que abajo del agua no estaría pasando nada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video